hola buenos días martes 29 del 5 de 2018 martes 29 de mayo de 2018 estamos con este ejemplar de tuya orientalis uno de los ejemplares de tuya que en el canal cultivamos este tiene creo que ha cumplido ya tres años va a cumplir su cuarta temporada y nada vamos a trabajar un poquito con él la poda ya habíamos hecho una poda anterior marcando los límites entre comillas marcando las formas y nada pues vamos a hacer un poquito más de poda intentando llevar nuestra planta hacia hacia el tema de mantenerla en tamaño y y nada y que siga produciendo ramas bueno pues nada vamos a podar este ápices que no que no ha querido producir pero bueno en general la planta yo creo que como mínimo tiene un un desarrollo correcto no aunque cambian de color y pierden alguna hoja y eso no ha tenido mucha pérdida de hojas alguna hojita se ha secado pero muy muy poquitas las coníferas también también pierden hoja o sea seguramente muchas de estas que ahora mismo están por aquí el año que viene caerán bien está echando bastantes renuevos lo que lo que nos nos interesa bastante y en un principio lo único que vamos a hacer es acortar un poquito estas ramas sobre todo las tres ramas que marcan la forma de la planta que marcan tres puntos en el árbol y que anteriormente no se habían no se habían podado no se habían podado anteriormente en una poda que si podamos otras otras ramitas seguimos metiendo más más poda a las ramas que sabemos que no que no marcan entre comillas la forma de nuestra planta bueno posteriormente vamos a hacer un pisado esta rama de aquí la podíamos renovar en ese punto pero va a traer mucha mucha discordia y muchas ramas hay potentes así que la vamos a dejar un poquito más que se definan las otras ramas y luego ya podaremos esta gruesa con esta poda que hemos hecho estas ramitas estas puntas que de momento las hemos dejado sin tocar serán las que vuelvan a la fuerza en la rama alguna ramita se va creciendo un poco más por arriba intentamos que sea sobre una que va dirigida hacia afuera el punto de poda y nada estamos haciendo más o menos la misma poda que hicimos la última vez un poquito más un poquito más dentro y algunas ramas como esta que la otra vez no se no se tocaron bueno pues creo que el trabajo con nuestra tuya ha concluido salvo alguna ramita que ahora me quedaré por aquí me quedaré por aquí acortando no vamos a podar ninguna rama de las que en el árbol hay de hecho todavía no se ha podado ninguna este árbol tiene todas todas las ramas con las que con las que brotó y creo que en principio vamos a intentar que así siga siendo a no ser que algunas ramas se molesten mucho mucho unas a otras la vamos a dejar que tire a no ser que algunas ramas se molesten mucho mucho no hay pensamiento de podarlas se irán dirigiendo o metiendo hacia otras zonas o ya veremos pero en principio hombre cuando el árbol crezca un poco cuando el árbol crezca un poco habrá algunas ramas que habrá que ir que habrá que ir podando en principio lo único que estamos haciendo son acortamientos hacerlas más cortitas con la poda intentando pues eso definir un poquito la forma de nuestra de nuestra planta el siguiente trabajo que haremos será un un pinzado y nada ya lo ya os lo mostraremos venga hasta la próxima ser buenos